Un juez con funciones de control de garantía se envió a la cárcel a Iván Ibarra Castro, responsable del delito de violencia intrafamiliar agravada. Los hechos se habrían registrado el 14 de junio del año 2023 en el sector Altos de Pimienta de Valledupar, cuando presuntamente amenazó de muerte a su compañera sentimental, quien se encontraba en estado de embarazo. Los hechos se habrían registrado el 14 de junio del año 2023 en la invasión Altos de Pimienta de Valledupar, donde al parecer el hoy imputado amenazó con arma cortopunzante a su excompañera sentimental, quien además se encontraba en estado de embarazo. De igual forma, se pudo establecer que el 14 de junio de ese mismo año también habría amenazado de muerte a la víctima, asegurando que la asesinaría si la veía con alguien. La captura del implicado estuvo a cargo de servidores del Cuerpo Técnico de Investigación del CTI y de uniformados del Ejército Nacional y la Policía. El pasado 13 de enero, en Valledupar, en cumplimiento de una orden judicial. Durante las audiencias concentradas, el procesado no aceptó su responsabilidad en el delito imputado. ¿Estás buscando en Valledupar un lugar para comprar licor o para disfrutar de una partida de buchácara? Quiero que conozcan el siguiente lugar. Acompáñenme. Bien, juguemos. Contamos con primer y segundo piso. Sala de fumadores. ¡Guau! Para un jugador es fundamental contar con una buena mesa. Mi experiencia con las de aquí, de Villares Siglos, ha sido estupendo. ¡Espectacular! Estamos ubicados al lado del estanco El Viejo Rafa, Avenida Simón Bolívar, número 2314.